Sí, precisamente yo, la comunidad me manda las fotos a los celulares. ¿Qué día yo iba manejando? Y una buseta me pasa, yo estaba en el semáforo del portal de María, me pasa la buseta y se pasa el semáforo en rojo. Afortunadamente no venía nadie saliendo del barrio el portal, sino pues hay una tragedia ahí. Afortunadamente no pasó nada, pero alcancé a tomar la fotico, ya la envié a la empresa, le estoy mandando directamente al oficio a los gerentes de las empresas para que tomen las medidas correspondientes. Vamos a seguir haciendo las campañas con ellos, hemos con la Policía de Tránsito programado unas jornadas de campañas con los conductores de transporte urbano, a ver si nos sensibilizamos. Y de todas maneras este año el proyecto que tenemos, el 14 de febrero, o sea la otra semana, tenemos una reunión con el señor alcalde y unos comerciantes que nos vienen a mostrar un tema de paraderos para ver si lo montamos aquí en el municipio de Facatativa, para empezar a obligar a las empresas y a los buses que tengan que parar en el paradero y ahí es donde pueden recoger la gente. Eso nos ayuda al tema de movilidad. Yo digo porque en Bogotá la gente sí cumple, la gente sí va a los paraderos del sistema integrado de transporte y ahí es donde espera su bus. La gente en Bogotá no parquea en sitios prohibidos, sino busca un parqueadero privado. Entonces, ¿por qué ahí sí podemos ir aquí? No, la idea es mejorar ese tema y cuanto antes hablar con ellos, el tema es preocupante. Yo mismo, como les digo, me he dado cuenta de la situación, no respetan las señales de tránsito. Las empresas dicen que hay unos comités los días jueves de sanción, estamos esperando a ver si esos comités parece que no han servido de mucho porque cada día las infracciones son más altas. Bueno, ¿qué pasó con la plataforma de transporte? ¿En qué va eso? Bueno, la que sí va a ser en el lote entre calle 15, calle 15 Carrera I y Carrera II, desafortunadamente una acción de tutela en la cual el juez decretó unas medidas cautelares sobre el predio y por eso no se pudo y no se ha podido hasta que el juez levante esas medidas cautelares hacer algo al respecto en ese predio. Por eso quedó parado el proyecto ahí. Bueno, secretario, entonces el saludo para la gente facatativa, motivarlos también, como usted lo acaba de decir, a la prudencia en las carreteras de nuestro municipio, a controlar el acceso a la velocidad, a nuestros compañeros que manejan buceta de servicio público y a seguir trabajando y apoyando las actividades de la Secretaría de Tránsito. Sí, pues yo los invito, ¿verdad? Uno como conductor, si uno va con los documentos al día, va en los límites de velocidad establecidos por la norma, pues uno tiene problema de que algún policial le llegue a parar, no hay ningún inconveniente. Yo siempre les he dicho a la comunidad, si ustedes tienen quejas de la Policía de Tránsito, háganlo saber, háganlo saber a través de los entes de control o la misma Secretaría de Tránsito, ustedes pueden oficiar y poner su queja si algún policía está cometiendo alguna o pasándose por encima de lo que establece la normatividad. Pero lo más importante es que si ustedes no cometen ninguna infracción y van al día en documentos, cumplen las normas, pues no hay ningún problema. Allá llega muchísima gente cuando se hace espacio público en el municipio porque no respetan los prohibidos parquear, entonces parquean en sitios prohibidos y es el comparendo que más nos llega a diario, el tema del prohibido parquear. Y la misma comunidad exige, porque es que a veces no hay vías por donde pasar, parquean en vías de doble sentido en ambos lados. Por ejemplo, hay un problema grave que ya lo detectamos, es la calle Octava, entre quinta y sexta ya me están parqueando ambos lados. Entonces, es más, es que en ningún lado es permitido porque es doble sentido, entonces es complicado ahí el tema con los mal parqueados del municipio, que es lo que el comparendo más... Afortunadamente los amigos de las motocicletas, mire que ya el comparendo que más se les ponía era el de pasarse la verma o la doble línea y afortunadamente ha bajado muchísimo el tema, yo creo que están haciendo caso, o no han vuelto a haber accidentes graves de motocicletas por este tema del adelantamiento en doble línea. Lo que sí siguen es llegando motos por mal parqueo en zonas prohibidas. Es fácil, ustedes miren la calle, una señal de tránsito de prohibido parquear, porque a veces me decía, pero es que la señal está allá en la esquina, la señal cubre 100 metros para lado y lado, o sea, en 100 metros hacia adelante y hacia atrás, usted no puede parquear en esa vía donde está el prohibido parquear. Por eso es importante el tema de zonas azules, donde también tendremos espacios para las motocicletas, donde ellos puedan parquear y no tenga ningún inconveniente. Si se está en mi moto no hay ningún inconveniente, porque lógicamente voy a pagar, pero es un recurso que va a entrar al municipio para todos los temas que necesitamos arreglar, como es señalización, semaforización. El tema de semáforización lo toqué, pero lo quiero tocar porque es importante tener en cuenta que ya estamos en el tema del proyecto del semáforo de Tierra Linda y un mantenimiento ya de la estructura. El mantenimiento que le hicimos el año pasado a los semáforos fue de la parte del software, o sea, la tecnología que va por dentro, que está en muy mal estado, cables dañados, las tarjetas de memoria dañadas, y siempre es un costo alto lo que tiene este mantenimiento. Lo que ya queremos este año de la mano de nuestro señor alcaldés es mejorar ya la estructura, es decir, los postes están oxidados, están mal pintados, las luces ya están opacas, entonces hay que limpiar vidrios, cambiar luces, todo lo que es estructura. Y ahí vamos, estamos en ese tema y quiero hacer un llamado a la comunidad, a todos los sectores viales del municipio de Facatatibá, porque vamos a convocar para crear el Consejo Municipal de Seguridad Vial, que debemos crearlo, debemos formarlo, y al crear el Consejo Municipal de Seguridad Vial traeremos todas las herramientas para crear el Plan Municipal de Seguridad Vial de Facatatibá. Entonces, la convocatoria se hará en su debido tiempo, ya tenemos listo el decreto municipal que conforma el Comité, el Consejo Municipal, y pues ahí se van a ir enterando de cómo vamos a hacer la convocatoria para que todos los actores viales, motociclistas, ciclistas, conductores de carro particular, de transporte público, de carga pesada, peatones, hagan parte de este Consejo Municipal de Seguridad Vial.